Houston, Estados Unidos, Sinjua, dos personas resultaron heridas hoy por disparos en el campus de la Universidad del Sudeste de Louisiana en Jamón, Estados Unidos, a unos 70 kilómetros al este de Baton Road, informaron fuentes universitarias. Los jardines de la Universidad del Sudeste. Foto, Facebook. Un incidente que involucró a varias personas en el campus norte provocó el tiroteo y las dos personas heridas se encuentran estables, dice un tuit publicado esta mañana en la cuenta oficial de la universidad. El campus norte de la Universidad del Sudeste en Louisiana. Foto, Facebook. El Departamento de Policía de la Universidad, DPU, activó esta mañana una alerta que decía, el Departamento de Policía de la Universidad investiga un informe de disparos cerca de centro de la universidad. En este momento no hay amenaza inmediata, no se suspendieron clases y todos deben continuar sus actividades normales, dijo el DPU. Este año se han reportado por lo menos nueve tiroteos en escuelas en Estados Unidos. El miércoles pasado, un tiroteo masivo en una escuela secundaria de Florida causó la muerte a 17 personas. El tiroteo ocurrió en la escuela secundaria Marjorie Sturman Douglas en Parkland, al norte de Miami. El atacante fue identificado como Nicolaus Cruz, un alumno de 19 años expulsado de la escuela, poco después del tiroteo fue aprehendido, en su poder tenía un rifle semiautomático AR-15, el incidente ocurrió en Parkland, que recientemente fue incluida entre las 10 ciudades más seguras en Florida, en esta nota, disparos Luisiana-Estados Unidos Tiroteo Universidad del Sudeste Hammond de Estudiantes.